Y afortunadamente, yo creo que afortunadamente este privilegio nos corresponde a nosotros. Hay que hacerlo. Yo creo que es una experiencia única que nos va a presentar en la vida. Y hay que hacerlo bien, hay que tomar los datos exactos. Se van a dar cuenta que cuando terminemos este trabajo y nos recordemos, y eso vamos a ser como recuerdos que nos van a servir para la vida, para que nos formalicen como buenos profesionales, ¿verdad? Entonces es muy interesante que lo hagamos bien, de que dejemos por un momento nuestra adolescencia, nuestras niñerías, nuestras, ¿qué puedo decir? Una que otra irresponsabilidad, ¿verdad? Entonces es importante que lo hagamos bien, chicos. Quiero darles a conocer cómo vamos a trabajar durante la otra semana. Posteriormente va a venir la directora a darles esta información, pero se las quiero adelantar. La otra semana, por la dimensión del trabajo que vamos a tener, vamos a trabajar algunos días en jornadas dobles. Entonces, no sé si la directora le va a mandar otra nota, no sé, pero en el programa que mandamos eran solo en medio día. Cuando nosotros hacemos el cálculo, yo le comento a los compañeros del INE y a Jorge le comentaba, cuando nosotros hacemos el cálculo, son 43 sectores con 30 muestras, cada uno son 1.290 encuestas, dividido entre 36 personas, a cada persona le corresponde hacer 36 encuestas. Matemáticamente, en cuatro días, eso quiere decir que nosotros haríamos 10 boletas por día, durante tres días, y la última haríamos, ¿cuántas? Seis. Matemáticamente, ¿verdad? ¿Cuánto nos tardamos por hacer una boleta? Aproximadamente 20 minutos, dos horas de trabajo diarios para sacarlo. Matemáticamente, pero cuando nosotros lo plasmamos, cuando vemos en el mapa cuánto tenemos que caminar, cuánto tenemos que planificar, organizar, poner y todo eso, nos va a llevar un poco de tiempo. O sea, en teoría el programa que nos corresponde no es muy grande, ¿verdad chicos? Pero por la dimensión que tenemos que caminar, por lo que tenemos que hacer, se nos va a alargar un poco el tiempo, y eso lo vamos a ver en día a día cuando empecemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día lunes? El día lunes vamos a comenzar aquí en el área urbana. Vamos a comenzar acá, si no estoy mal, en el sector centro, Jorge. Sí. Vamos a comenzar en el sector centro, y ahí vamos a estar todos los grupos, de ahí nos separamos. ¿Verdad?